Volver contigo es imposible Aunque regreses de tu vida Yo no comprendo tu camino Yo no perdono tu desvío Te di a escoger entre doce mundos Y estás rodando por el suelo No te gusté lo suficiente Ni me llevaste a tus sueños Inmensidad de mi fracaso Inmensidad de mi agonía De verte hundida Sin remisión Inmenesidad De mi dolor De verte así Inmensidad Te di a escoger entre doce mundos Y estás rodando por el suelo No te guste lo suficiente No te guste lo suficiente Inmensidad Inmensidad De mi agonía De verte hundida Sin remisión Sin remisión Inmenesidad De mi dolor De verte así 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 Gracias.